En su video más reciente en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 100.000 suscriptores, Rances Vidente, también llamado Vidente de las Estrellas, predice que habrá terrible explosión en Nueva York, además de asegurar que próximamente en Televisa se vestirán de luto tras la muerte de un personaje muy querido, por lo que hay que estar muy atentos. Después de saludar a sus seguidores, Rances Vidente comentó que en primer lugar una personalidad que formaba parte del programa La Carabina de Ambrosio, de gran éxito a finales de los 70 y principios de los 80 y que fue transmitido por Televisa pronto morirá, aunque no entró en más detalles sobre la identidad de este personaje. Más adelante, el psíquico realizó una oración para que las personas que la realicen no les falte el trabajo, dinero y salud. Cuando nadie lo veía venir, compartió la visión que tuvo respecto a lo que pasará en los próximos días en Nueva York, así como algunas figuras en el espectáculo en México.